Happy birthday to you, happy birthday to your chino, happy birthday to you. Ahora en español ustedes, una, dos, tres. Estas son las mañanitas de cantar al rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos. Ándale, alguien te está encantando, ándale. También bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bravo. Zóblale pues. Mordida, dice. Mordida. Mordida, canta, 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 canta. Ok, where should we put them here? Mordida, mamá, ten, ven. Espera, no, aguanta. Adiós, ¿qué onda? Adiós, ¿qué onda? Adiós, ¿qué onda? ¿Se hace a boler, Nico? Smokes, smokes, smokes. Ah, él hace una mordida, ¿eh? No, con mordida. Sí, él hace a mordida, ¿eh? Wow, it's hot. No, let him do the mordlein up. Sí, porque está chiquito, güey, mejor prende el cuchillo, güey. Ah, pues, ya. Hola. A ver, ten, hold it. ¿Qué onda, doña Mordida? ¿Qué onda, doña Mordida? ¿Qué onda, doña Mordida? Tengo aquí. ¡Ah! Tengo aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te explotó el boiler o qué onda, doña Mordida? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya sacaste la cuenta? ¿Cuántos años tengo? ¿Apenas 29? Es de cantar. ¿The kicking 29? ¿P Alexis? ¿Afugio, step batería? Take them a picture, take them a picture. Take them a picture. Ya sé. Quítale. Quítale. Picture, picture. Another one. Ok, aquí esto el primer pedazo, otengan. Ahora ah. Eso es lo único que nos va a dar. Les digo, mira. Aquí está su pedazo de pastel. Lo demás es mío. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es mucho, déjale, quito la mitad. El pastel apenas entero para un cachete de la y Marcela era. ¿Cómo te vas a comprar el bebé? El bebé. No sé. Es de chocolate. Mami, ¿tienes realmente un bebé o no? Es de chocolate. No sé qué hicieron aquellos. ¿Está bueno? Sí, está bueno. ¿Quién quiere ver un bubari? No sé. ¿Quieres pastar? ¿Quieres pastar? ¿Quieres pastar? ¿Por qué no quieres? Estabas esperando el cake, ¿no? Julián, ¿viste? ¿Quieres pastar un bubari? ¿Ya damos una? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Quieres un Oreo, Julián? Hola, señora. ¿Julián, como las montañas? Hola, ¿ya? No, como el baile. ¿Como el baile? Ah, sí. ¿Como el baile? ¿Como el baile? Ah, sí. ¿Como el baile? ¿Quién te manda estar allá, güey? No, no. ¿Quién te manda estar allá, güey? Thank you. ¿Qué? No, ¿para qué? No, lo contrario. Te voy a dar un limón para que la dejes caer en la... ¿Para qué? ¿Para qué? vamos a abrir tu regalo es el regalo de mi amiga si chino, abrir mi regalo ok que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra dana se quedo con el avión come on, open the present a ver pues vamos a ver que lo regalo una, dos, tres que lo abra que lo abra que lo abra you got headphones callate you got headphones watch watch i have those exactly no headphones no headphones what is this? wow ok it fits mira una cachucha he tricked you es un chocolate y una movie he just wrapped it up and broke the box he just put this is green good thank you really? it was a fake prank? i call this like a prank this is like i call this a prank i call this a prank yeah because she loves gangster stuff that's a, that's a song i call this a un CD de música he una cachucha ya lo que te pasa piche oh ya nada mas que me voy encojar poquito la cabeza y luego mi kitkat like me un dar chocolate Oh, it's good! I'm going to try this Nene, get some No, es que es viernes El viernes es el bueno No, es sábado siempre no Mmm, dormía Oh, mi cachuche era Ah, esta hay tres, no hay tres ¿Quieres paseo o no? Ya, ya tengo